Y el tiempo que pasa hora tras hora Cantar es cantar es cantar Y son de fatales de la raza mora Cuando te vengas pa' acá y pasas por el barrio de Santa María Mirá los gitanillos como te cantan por alegría Dámame doblones, dámame doblones Que son las monías que alegran, alegran los corazones ¡Aguanta! ¡Aguanta! Quiero vivir en granos Ay, porque me gusta a mí Las campanas de la bella cuando me voy a dormir Las campanas de la bella cuando me voy a dormir Ay, sentadita en mi escalera, sentadito en mi escalera Ay, esperando prima el porvenir Y el porvenir no llega Ay, sentadita en mi escalera, sentadito en mi escalera Ay, esperando prima el porvenir ¡Pues, pues, 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 pues... ¡Ale! ¡Ale! Y al pasar por la campana Lo primero que se ve Un guardián tocando un pico Y en la manita un papel Dame dos pesetas No me da la gana No es de la brasa Vamos patiana Ay, ay, qué rica está la gana Ay, Mari, Loli, Mari, anda Ay, qué rica está la gana Mari, Loli, báilame Aire con aire Tu mario en el aire Yo con el traile Y tu mario en la era Yo con el traile Uno, 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 uno ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!